¿Qué piensas de Loewe? Puede ser mi nombre para mi danza. Tu danza. Es todo un misterio en el fondo. Ahora vuelve la mirada a otra mujer real, extraordinaria como Fuller, pero por motivos distintos. Se trata de una genuina mujer barbuda de la que Di Gusto recoge el espíritu, pero a la que cambia el nombre por el de Rosalie. Se cruzó en mi camino una mujer no normativa de principios del siglo XX que se llamaba Clementine Dele. Clementine Dele fue una famosa mujer barbuda. Y cuando vi una foto de ese rostro femenino con barba, me conmovió, me fascinó. Me pareció gracil y quise explorar sus secretos. Algo que me gustó de Clementine Dele es que siempre se resistió a ser un simple fenómeno de circo. Quería llevar una vida normal. No tenía intención de hacer un biopic sobre ella, así que me interesé por otras mujeres con irsutismo, que es como se llama ese trastorno genético, y acabé inventándome el destino de esta mujer, Rosalie. Quería que fuera el destino de una mujer que se libera asumiendo su barba. Pero sobre todo me interesaba explorar sus sentimientos. Me apetecía contar una historia de amor absoluto, incondicional. Un amor, el de Rosalie y su marido, que empieza completamente torcido, porque el padre de la chica la casa con un tabernero honesto, pero al que nadie informa sobre el trastorno de su futura mujer. Lo primero que se le cruza por la cabeza es repudiarla. Este hombre que con el correr del metraje nos recuerda poco a poco al Harvey Kittel del piano pasa de un fuerte rechazo inicial a la comprensión, el afecto e incluso la admiración. Toda una evolución que se produce con credibilidad a través del trabajo del solvente actor Benoit Maquimel, uno de los puntos fuertes de la cinta. Creo que es uno de esos pocos actores franceses que habrían podido encarnar ese personaje, tanto en lo físico como en lo interior. Lo bonito de Benoit es que está en la pura emoción en todo momento, a través de su mirada se debía entender a mi personaje femenino, y él tenía esa sensibilidad. Nadia Terenskiewicz está a la altura de la obra, más tradicional en la forma que su predecesora, la bailarina, pero con idénticas ganas de extraer del pasado alguna lectura que acompañe las pulsiones de cambio del presente. A través de Rosalie cuento la historia de una mujer emancipada que se enfrenta a la mirada de los demás y asume su feminidad singular en contra de los prejuicios y las imposiciones de la época. No quise hacer de ella una víctima y de hecho acaba convirtiendo su particularidad en una baza. Tengo la impresión de que eso puede resonar hoy con los jóvenes, sobre todo esa juventud que ha decidido asumir su identidad. Y a una persona que quiere cambiar de sexo. No es que grave. No es que grave con la mujer. No es que grave con la mujer. Gracias.